Bueno, lo que ocurre es que el sur del Perú, digamos, el gran macrosur, es la zona más articulada desde el punto de vista del espacio territorial que tiene el Perú. Y es la que tiene mayores potencialidades, pero está en un desafío. En los próximos 5 o 10 años se va a determinar si se integra productivamente, da valor agregado, ya está en el desarrollo, o si queda asimétricamente subordinada al norte de Chile. Ese es el gran desafío del sur del Perú. Y ese desafío hay que verlo con el contexto de América Latina. Suramérica es ahora un poder mundial. El mundo ya no es unipolar, ahora hay varios grupos, es multipolar. Entonces Suramérica ha crecido y en ese crecimiento hay un área específica que es el norte de Chile, el sur del Perú, Bolivia y el oeste brasileño que conforma una especie de mega región, que es el área bisagra de todo el continente. Es el área además que une el Asia y el Pacífico con el Brasil y con el Mercosur. Entonces, en ese contexto el sur del Perú tiene una gran potencialidad. Aquí está, por ejemplo, una de las dos zonas mineras más importantes del mundo. Después del norte de Chile está el sur del Perú, son las dos zonas mineras más importantes actualmente del mundo. Y con la reactivación mundial está ahora la minería a boom. No en este momento, pero de aquí a tres o cuatro años están todos los proyectos mineros ya en camino. Además, esta es la zona donde está la biodiversidad, no solamente andina, sino también amazónica. Es uno de los recursos fundamentales en el siglo XXI. Y es la zona en la cual existe la pluralidad étnica andina-peruana. Tiene amplias potencialidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la historia del Perú, por las diversas maneras como se configura la nación, se consolida la hegemonía de la oligarquía a partir de Lima y del norte. Y el sur queda excluido. Y la tendencia es a la exclusión del sur. Desde la confederación peruana-boliviana, que no se sentía más cerca de Bolivia que de Lima. Claro, que en el momento que se hace la independencia, el primer estado que se independice es el norte. Y el norte incluía Lima. Y después derrotan al sur. Y se impone entonces la hegemonía de la oligarquía desde Lima. Y luego viene ya el desastre previo a la guerra del Pacífico. Y cuando se recompone la economía en el siglo XX, es la oligarquía peruana, la que ya desde las haciendas cañeras y azucareras impone su condición. Entonces, ¿ahora qué ha ocurrido? Que este gobierno, teniendo las posibilidades de apuntalar el desarrollo del sur del Perú, ha hecho lo más negativo contra el sur del Perú. Una de las cosas negativas, ha bloqueado a Majes. Majes ya debería estar saliendo. Este gobierno tiene la responsabilidad histórica hasta el momento de haber bloqueado a Majes. Está soltando poquito a poquito en función de no soltar. No suelta la posibilidad de autorización, no suelta las posibilidades efectivas que se hagan. Y Majes es un proyecto fundamental. En todo el sur hay dos provincias estratégicas desde el punto de vista de la agricultura. Una es la Convención, que es amazónica, y otra es la provincia en torno a Majes, que son los dos emporios para desarrollar la agricultura en el sur del Perú. Pero además este gobierno bloqueó la petroquímica en el sur. Está el gas de camisea, los 38,56, para poder sacer la petroquímica. Vienen 3.000 millones de dólares de inversión a ser puestos por Petrobras y por PetroPerú en el sur del Perú. Y este gobierno lo bloquea, ¿para qué? Para que sean dos plantas chiquitas en Pico y San Juan de Marcona, en función de que se defienda la exportación del gas de camisea a Chile y a México. Entonces, este gobierno tiene inmensas responsabilidades en haber intentado parar el sur, pero no puede pararlo, porque el sur tiene una potencialidad de población, de dinámica económica, que yo creo que es justamente su posibilidad de desarrollo en los próximos años. Pero también hay una responsabilidad de los propios pobladores, habitantes de la población del sur. Se ha intentado unir políticamente esta macroregión más de una vez en el último referéndum, que bueno, ahí hay muchas observaciones de cómo se organizó, en fin. Pero aún así, se derrotó ampliamente el no y Arequipa, curiosamente, fue la única donde ganó el sí. Ahora, la interacción política no necesariamente va a llevar a una interacción económica, ¿no? Pero la va a facilitar. Y en esa falta de diálogo se notó también que hay diferencias internas incluso, ¿no? Puno no quiere juntarse con nadie, Moquegua quiere ser la república independiente. Y entonces, ¿qué pasa con la sociedad de todas estas regiones que no logramos entender que en un mundo globalizado, con estas condiciones de las que usted ha hablado, para desarrollar económicamente hay que hacer la integración de una forma o de otra? Ciertamente hay un problema de fragmentación. En parte tiene que ver con que el sur del Perú en el siglo XX tuvo como eje Arequipa y tenía una articulación en base a grandes haciendas. La lucha campesina por la tierra tiró abajo a la feudalidad, a las haciendas, y ahora lo que tenemos son pequeños propietarios y comuneros en prácticamente todo el sur del Perú. Esa es la economía principal del sur del Perú. Es una sociedad de pequeños empresarios o de pequeños productores, muy fragmentados. Y al mismo tiempo es una sociedad en la cual los límites de marcatorios administrativos no existen, no están expuestos en la ley. Es una especie de ficción mutua en la cual se vive. Entonces se ha reemplazado, las pugnas locales se convierten en las pugnas centrales. Cuando la necesidad de desarrollo, ¿qué exigen? Que, por ejemplo, se maneje en común el agua. No puede ser que haya un pleito de Cusco parándole a Majes a Arequipa por un problema del agua. Moquegua con Arequipa, ahora Moquegua con Puno. Si uno se puede analizar, ¿qué encuentra? ¿Qué está detrás de ese pleito? En el caso de Cusco con respecto a Majes, es una movida del gobierno central que quiere justificar así su inacción. Y el retraso. Y el retraso. Y en otros casos es un problema de los mineros. O sea, las empresas mineras saben que requieren mucha agua y ahora se requiere muchísima inversión en minería. Pero el agua tiene que ser compartida, tiene que tener usos en el manejo de cuenca para las zonas urbanas, para la agricultura, para la minería, para la industria. Entonces tiene que haber un manejo de cuenca del agua. Eso lo quieren hacer las empresas mineras. Saben que hay agua subterránea, no quieren dar información. Saben que se puede desalinizar el agua de mar, no quieren invertir. Entonces, ahí hay un problema en el cual las empresas mineras, la manera más simple es hacer que se peleen las poblaciones. Entonces hay que se peleen Tangna con Moquegua, Moquegua con Arequipa, Arequipa con Puno. Vienen una serie de peleas que son artificiales, provocadas por otros. Y ciertamente la población a veces gana la fragmentación, gana el localismo. Es necesario tener un proyecto común. La solución es tener un proyecto común como una gran macroregión que puede equilibrar al norte de Chile, conseguir su integración productiva e industrial. En realidad con quien tenemos que competir es con el norte de Chile, no con Lima. Claro, ya en este momento el Perú ya no tiene, o sea, ya el sur del Perú ya no mira el mercado de Lima. El sur del Perú mira el norte de Chile, mira Bolivia, mira Brasil. O debería hacerlo, si no lo está haciendo. No, en términos económicos sí. En términos políticos no, en términos políticos el centralismo sigue mandando. En términos políticos y ambientativos. Pero en términos económicos la dinámica allí es otra. Entonces lo que se requiere ahora es convertir esa dinámica económica en autonomía política, en capacidad efectiva de decidir sobre los grandes proyectos de esa política. ¿Cuál deberían ser los proyectos comunes? En la región se habla desde hace muchos años de la interoceánica, de la que está avanzando, pero bueno, muchos dicen, pero no hay proyectos, solamente van a pasar los camiones y en fin, de Brasil directamente al puerto, etc. Está la posibilidad del gaseoducto surandino, que se está hablando del 2013 todavía con optimismo, ¿no? Y industrias anexas o conexas, no sé cómo se dice exactamente, como la petroquímica. Hay proyectos como MAJES, Pararequipa fundamentalmente. Pero estas son cosas de las que venimos hablando hace por lo menos una década y nada se realiza o no se ve o no hay planes concretos, proyectos. ¿Cómo vamos a aprovechar esa carretera interoceánica? ¿El gaseoducto? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se va a manejar MAJES para que no se repita la historia de MAJES 1? Son grandes proyectos que en principio no deberían ser manejados por gobiernos centrales, sino por una junta interregional, en la cual los gobiernos regionales adoptan políticas comunes al respecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando? La carretera interoceánica. Nos sale más caro. Ya tiene Arica y Arica ya llega hasta Puerto Santos en el Atlántico. Nuestra carretera interoceánica llega a la mitad del Mediterráneo selvático de Brasil. No llega al Atlántico. Pero además, mi hermano tiene una canción sobre el tren eléctrico que dice no ha partido y ya ha llegado. Bueno, esta carretera interoceánica no se ha construido y ya se ha inundado porque el proyecto de la central de Inambari, lo que va a hacer de Inambari, lo que va a hacer es va a inundar 125 kilómetros de la carretera. Entonces, ocurre que hay que reformular, no la carretera para que exista, sino la política sobre la carretera. Igualmente pasa con el gasoducto. El gasoducto no es un problema del tubo. El problema es el uso del gas para hacer energía eléctrica, para hacer petroquímica y para cambiar la matriz en el uso domiciliario y de transportes. Para eso se requiere tener el gas del 888-56. El próximo año este gobierno empieza a exportar el gas a Chile y a México. En el Perú hay desabastecimiento. Y ese gas del 888-56 es un gas dado al Perú de vuelta por la Shell. Es el gas más barato y regulado. Ese gas es el que nos debe servir para sacar adelante la petroquímica. Ahí tiene que ponerse de acuerdo todo el sur. Porque el problema no es que ahora le den un TCF o que le digan que le va a dar un precio oficial por un año. Que no son reservados. Un trillón que no sirve. Como gran cosa. Lo que tiene que hacer es decir, por los 20 años permanentes, va a haber las garantías para que se haga ese proyecto.